Ya andamos aquí entre los milpas. ¿Dónde? Allá está mi tío Spilly cortando ya. A ver. Sí, todo eso es maíz, Vito. ¿Aquí no echaron matazacate, tío? No, aquí siempre lo dejamos para cortar y darle las vacas. Ah, pero en las otras? En las otras sí le echaron matazacate. Aquí ya vamos a cortar este lote. A ver, miren. Es la forma de cortar. No ocupas ninguna herramienta más que las manos. No, ahorita pues nada más lo estoy quitando así, pero cuando lo quiero llevar con el rastrojo, pues traigo un machete. Sí, ya de abajo. Ah, mira, ahí hay otro. ¿Y cómo es la técnica para saber cuál ya está? Pues se nota el tamaño y el acecho del cabello. Ay, 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 el cabello. ¿El cabello? Esto que tiene el cabello. Ay, cabrón. Este pues está en chiquititos. Ay, bueno. Que no me quede tener más cuidado, tío. El perro nos viene acompañante. Este ya lo despencaron desde antes. Y creo que ya no tiene. Oh, y entonces, este. Ya voy, papi. Aguase. Ahí con los celotes. Aquí los va acumulando mi tío. Papi. Yo enseguida vengo y corto el rastrojo. Para dárselo a las vacas. Hace rato los que cortaron fue de otro lugar, ¿verdad? Sí, veo. Están grandosos, están bonitos. Sí. Bien abonados, ¿verdad? Sí. Las matas grandísimas y las mazorcas. Este es blanco. Ahí, ya. El que trajeron hace rato, pues es prieto. Allá sembraron puro prieto. Sí, eso sí. Los caras estaban sembrados al mismo tiempo, nada más que... Aquí hay como un poquito más rápida la semilla. ¿Y eso? ¿Es más rápida? Sí. Ajá. Sazona más pronto. A ver, ¿cómo cuántos tiene que cortemos? Pues yo siento que ya no tanto, sí, porque va a haber cocidos y va a haber... Sí, nomás para un pedacito, ¿no? Un pedacito a cada quien. ¿Te acuerdas de las perras? Cuando le vamos a vender, ahí está los perros. Ah, sí, también en un video. Donde les platico que tuve muchos trabajos desde niño. Ahí están los perros. Y una de esas que vendíamos peras, nos veníamos aquí. Esto antes era un huerto de peras, ¿verdad, tío? Sí. Y ahí está un peral, ¿vean? Sí, ahí está un peral. Este, las peras se caían y nosotros veníamos, las levantábamos y las vendíamos a cinco por un peso. Íbamos puerta por puerta ahí en Pátzcuaro, tocando a ver quién quería peras. Y luego también había ciruelas, tío. Ya no hay, ¿verdad? No hay. ¿Y esas por qué se acabaron o qué? Ah, pues no. ¿Nunca se hubo cuidado, tío? No, nada más. Pues tienen un tiempo de duración los árboles. Ah, o sea, es como que... Nomás había hasta perales de esas de... No sé qué clase era. Cristalinas, decimos, ¿no? La que está abajo del corral, ¿no? Y se secaron, nomás duran unos diez años. Pero estaban buenísimas esas peras también. Es pera perón, ¿no, tío? Sí, ya más si pera perón o pera mendrillo. Ah, estaba bien buena. Estamos cortando, no muchos, porque ya hay un montón allá. Pero ahorita llega más gente. Lo que pasa es que somos una familia bien grande. Somos como unos sesenta ahorita, o si no es que más. Porque ya hay mucha descendencia. Muchos niños escuchan los gritos por ahí. Ay, pues... De muchos que ya... Mi tío, por ejemplo, ya es abuelo. Mi mamá es abuela. La mamá de él es abuela. O sea, mi abuelito ya tiene varios bisnietos. Cuando se roban los saludos, así lo hacen, ¿no? Sí. Así los avientan, así. Y ya luego vienen y los levantan nada más. Sí, vaya que sí nos lo se han robado aquí. ¿Aquí? ¿Se meten de la calle? Sí, pues... Hay gente que roba y hasta para andar vendiendo. ¿A eso se dedican casi, casi? Y aquí está muy sacatudo, muy... Porque dice que lo aprovechan para dárselo a los animales. Pero regularmente se le pone matazacate para que crezca limpia. También hay todo... Todo es maíz, pero apenas se van creciendo para quitarle las... Ahorita es elote. Sí. Cuando se seca, es mazorca. Mazorca. Y ya desgranado es maíz. Me gusta mucho esto del maíz a mí porque no se desperdicia nada, nada, nada. Esto cuando se seca, el rastrojo se muele, se lo comen las vacas, las vacas cagan. Es abono y se le vuelve a echar y es un círculo que no... Que nunca se acaba. Incluso ahorita las hojas así... Pues sirven para las corundas. Están bien deliciosas. ¿Quieres otra? Sí. A ver, te voy a cortar otra zarzamora, pues. No, 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 no. Bueno, les digo algo. Que estas están deliciosas. A ver. Sí me gustaron mucho. Miren, esos son los perales. ¿Pero ya no dan peras entonces, tío, da? Sí, dan, pero poquitas. Dan poquitas. ¿Qué, Checo, dirías, vas a dar? ¿Un elotito? Un elotito. Checo, deberías irte a cambiar, ¿no te da vergüenza esa playera? No. O tápale, pues, aunque sea el escudo. Es la de la suerte. Dale un beso a tu pueblo. Estos son los elotes cocidos con agua. Ahorita ya tenemos los que acaba de cortar mi tío. Un uchepito. ¿Este lo puedo bajar, tío? ¿Este lo puedo bajar, tío? ¿Ya habían sacado más o es el segundo? Este es el primero de los de nata. Ah. Ah, el que me dieron a probar es el de Regina. ¿A poco? Ah, cabrón, y estaba buenísimo. No le hacía falta la nata. ¡Pruébalo! A ver, eso. Vamos a partir un pedacito. ¿Te bañas primero o te bañas con el otro? No, yo tengo manos de tortillero. Voy a probar este otro. Yo no sabía que el otro que había probado no tenía nata. Era de los especiales. ¿Pau? Están bien buenos. La verdad, sí. Muy, muy buenos. ¿Tú ya lo probaste, tía? Ya. ¿Está bueno o no? ¿Y tú, Pau? Ahí es la esposa de Checo. Taya ya no le va a la médica, no se preocupen. Taya le va al Cruz Azul. A ver, tu tía Salud le va a probar. Sí, no. Sí, salió. A ver, a ver. Tía, ¿no también está mal? Claro, mi amor. Haga el vidente. Sí, no. ¿Está bueno, tía? Sí. ¿O los volvemos a hacer? Sí. ¿Quedaron buenos? Sí, están muy buenos. ¿Cómo te lo imaginabas, o no, tío? ¿Sí? Y no hacen tan seguido, ¿ah? Sí, compadre. Mi papi. Más o menos dos veces por año. Esta es la primera. Dos veces por año, más o menos. Es casi, casi una tradición aquí en la familia que en el santo de mi abuelito es cuando ya más o menos hay elotes, ¿ah? En septiembre y ya en el estudio otra vez, como de aquí un mes, más o menos. Y ya. ¿Y el día del padre? Corundas. El día del padre, Corundas. Aquí anda el borre, mírenlo. Para echar ahorita ahí, asar los que cortaban mi tío, mi tío Philly. Dale, pues, un besito. ¡No tengo! Se pueden echar directos o también hacer como los hacen en la plaza, ¿no? Que le ponen como una rejita y... Los inestos quedan así como si te lo comites. Y ahí estos directos de la lumbre están buenísimos. La hoja le hace que su misma agua que tiene el otro es de cosa. Entonces, queda más... Nada más que estoy en Medutarú para hacer las lumbres. Ya vi. Ya vi. Puro pinche humo estás haciendo. Espérate, espérate, que prenda, va a prender bonito. Se va a confetear. Sí. Ella es mi sobrina. Tengo cuatro sobrinos. Ella es la más chiquita. Y ahí es Sofi, la nieta de mi tío Philly. ¿Sí está bueno, Jopima? ¿Sí? Y acá está mi otra sobrina. Ana. Miren nomás cómo se comen el lote. Guadalupe Yaslin, hija del americanista, pues. Guárdale. Tiene uno y meses. A ver. Sofi ya está comiendo... ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Muy bueno o poquito? Sabroso. Sabroso. Y hace la manita. Ya el borre anda haciendo acá toda la chamba. Hay que ponerlos acá abajo. Con la punta para arriba. Con la punta para arriba. Esto no va a alcanzar para uno, para cada persona, pero de un pedacito sí. La mitad sí alcanzamos. Los que estamos ahorita. Sí, porque ahorita van. Ya los que iban al final, pues ya. Pues el borre nomás se dejó aquí y ya se fue. Sí, se dejó. Y no los viene a voltear. Estoy bien guapo. Tragan unas. ¡Ah! Ay, 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 ay. Ya desde arriba borres de un ladito. Ni modo que no me gane mi helado de solo. Es que los acomodaste muy mal, borre. Sí. ¿Ya estás llorando? Ya borre. Ay, borre. No te agüites. No te grabaron. No te agüites. Ya bajen de esa olla porque vamos a hacer ahí la cebolla de arroz. A ver, vamos a sacar uno. A ver, sí. Carnal. A mí dame una para dar la mitad, checo. Gracias, tía. Sí. Ahora vas a hacer arroz, tía. Hay que hacer una sopita de arroz. Nada más que lo voy a poner a que se seque tantito. Ya deberías de abrir tu canal, tía. Deberías de abrir tu canal. Sí, ¿verdad? De mi casa hasta tu rancho o no, o sea, algo así. De mi casa. A tu casa. Sí. Aquí está, a mi lado, mi amigo checo, pues. A ver, pues, checo, ir. Agarro. Espérate que se enfrié un poquito. Y queremos ver cuál es tu reacción. Me quedaron bien sabrosos. Checo, a mí me gustan. Y no, y el de los hice con mucho amor, eh. Checo, es bueno para imitar. Tú sí sigues a doña Ángela, ves todos sus videos. Todos. Eres su admirador. Soy su fan. Y pues así la está doña Ángela. ¿Ya van a estar, eh? Ya casi borré. Ya, ya van a estar. Luchaste tu canal, haciendo elotes. Poco a poquito van a ver. No, él sí quiere hacer un canal, pero de tutoriales de instalaciones. Eléctricas, ¿no? Pues sí, pero necesito ver más adelante. Quiero subir un video de mostrarles cómo llega la luz a Janixio. ¿Ya por abajo del lago o qué? No. ¿No? ¿Entonces cómo le llevan la luz? De un, por si, de un pueblo a otro pueblo. Pero poco van a ver. Falta poco para empezar a hacer mi canal. Ya para que lo vean. Ahí se quedan con la intriga, Borro. No dejas con la intriga. Esos ya se están quemando, mi niño. Todos ya van para afuera. Mira, este otro, ¿cómo están? Sí, pues, este. Sí, pues, ya están. Pues ya están. Que ya los saques. ¿A poco tan rápido están? Ya me regañaron que ya están. Hay que coger esta mierda. Pero esos meros son los buenos. Bájale la flama, güey. Ahí voy, güey. Se está quemando, bájale la flama. De este tipo de elotes tengo, güey. Que lleva muchos años. Que lleva unos 30 años. A lo mejor que no. ¿Que no comes? No. ¿Por qué? Pues, porque la vez que los probé. Todavía vivía mi abuelo, güey. Y fue un pedazo ya de. Que se llama Llano. Llano. De leno. Ahí en tu casa ya no siembra nada de maíz. ¿Y nunca se te antojan así como para? Pues, la verdad, nunca lo habíamos intentado, güey. Pero sí están muy buenos. Muy sabrosos. Muy dulces. Está muy buenos. Y tiernitos, güey. Sí. ¿No quedó crudo? No. Pero no es para mí. A mí me gusta. No tanto así tan blanquitos. Me gusta más así. Esa parte doradita sabe más buena. ¿Sí está bueno, Belén? Ya no te voy a dar, ya. Estamos agarrando más para repartir porque. Ya, ya agarraron el color bonito. Ya están. Está bueno. Sí. Está más bueno. Sí, mucho más. Aquí no hay esa desperdicia. Esto va más las vacas también. Sí, fíjate de la niña. Andas aquí desgranando unos, tía. Bueno, rebanando. Sí. Para echarle a. Para ponerle a la sopa de arroz. A la sopa, esos ya están cocidos. Ya están cocidos. Pero también se pueden echar crudos, ¿no? Sí, también. Yo voy a poner otros acá. Aquí puse otros tres, a ver qué. Miren, mis suegros van llegando. Y luego, luego les pusimos aquí unos elotes asados y un chepo allá. ¿Sí los ha probado así? Sí. Sí, sí los he comido. Los comía así cuando íbamos de cacería. ¿De cacería? Sí, pues en el campo hay elotes y eso. Y pues los cortábamos y los cesábamos ahí en el campo. Recién cortaditos. Sí. Son distintos a los chepos que ustedes conocen allá en Tierra Caliente. Sí, pues es que estos son como un postre. Con esa invención se hace como un postre. ¿Tiene como qué? ¿Piloncillo tal vez? Piloncillo y canela. Ella es mi prima Ale. Hola. Es la primer nieta de todas. Es la mayor de todas mis primos y primas. Así es. Una molinilla. Mira, de la parte que esté quemadita es la que me gusta. A mí también es la que a mí me gusta. Súper tiernito y está súper delicioso. Bien dulce. A ver, vale la pena. Están bien buenos. Puestamente. Miren, ya se andan yendo a bañar. ¿Por qué no me ha salido bañada? Ahorita ya se van a desquitar porque hace ratito el único elote que había asado. Me lo eché y se quedaron viendo nada así. ¿Cómo, tío? No les ofrecí. ¿Te lo comiste? No, no agarren. Y no digo siquiera quién es. No, no. Qué barbaridad. A ver, ya es como dividieron. Con el entrevistado, sí. Esto no es necesariamente asado, ¿no? Supuestamente es cocido a la leña, pues. Sí, sí, sí. Asado ya es como en un bracero, ¿no? Sí, sin... Con carbono, así. Ajá. Acá estamos con otros tantos. Ya casi se acaban. Ya nomás quedan dos acá así. Sin echar a la lumbre porque a estos les gustan más. Pues ya llegó el borrego. Aquí anda el borre. ¿Qué pasó? ¿Se ha bañadito, mira? Ya cambia la cosa. Y acá está el borrego, vean nomás. Esto es... Típico aquí en... Tradicional aquí en Santa Clara el cobre. Gracias. Salen, chérense. Hay que ir como a su madre. Papaya de Celaya. Agárrenlo bien porque se devolta la... El cartón. Ah, está. Aquí los vengo ayudando, ¿eh? Aquí el borre va cargando el borrego. Hijo, no te sirve más este cuchillo. Está más filoso este. Miren, pues ya todo el mundo está entrando en el borrego. Borrego y ya es hora de comer. Aquí anda el maestro con todos sus primitos jugando. Después de tanto tiempo, no habían podido jugar. Y hoy ya. Mírenlo, mírenlo. Ay, joder, su chingama. A ver, Sofí. Ande, chingada. Ay, ay, ay. No se arrastren. Regina, Ana y Chole. Mírenlo. 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 Gracias por ver el video.